vamos a llegar a entender la promesa como obtenemos una casa que en miami cuesta dos millones como lo tenemos por tres medios es la pregunta y es comenzar a evitar los gastos del principio innecesario que era lo que pasaba antes vamos a entender el movimiento de tierra que es el primer punto que quiero hablar aquí lo dibujé esto no estamos parados y hacer algo así es de la calle los vehículos separados aquí sí o no todos vehículos y vamos entrando al terreno hacia adentro y mientras más entramos el terreno más alto ok esta parte del terreno allá abajo de bajista y esta parte estamos ahora mismo aquí en la parte alta como yo aprovecho eso que parece un cáncer york y lo convierto ahora en una bendición yo tengo que entender que voy a tratar de llevar la casa a la parte alta para poder conseguir la vista de la playa eso es lo primero que me va a dar que el punto de ubicación de la casa preliminar va a ser este punto alto de aquí pero aparte de que yo tengo que poner los dos pisos en el punto más alto y hacer la casa malta para lograr la vista del mar cuando nos acomodamos y eso hay otra cosa que tengo aquí mi nota que la quería decir ahorita era ajá con relación a que ya se dice a calderón yo quiero que sea grande y yo digo si el concepto grande debe de ser aplicado en estos ambientes donde ya sea mayor cantidad de horas que tiempo yo paso en una calera baja y sube lleva y sube tiene que ser grande la calera dependiendo si porque dime tú yo tengo los pies muy grandes yo para mí necesito todo grande pero cuál es el ambiente donde ya sea el dura más caldero banquillo no puede ser puede ser en el patio en la vida entonces sí claro la habitación a más paso puede hacer que dormir y ya voy para afuera volando entonces cuando digo grande en el mundo del constructor dice tú quieres buscar un lugar donde uno se pase más tiempo donde tú puedas poner bien bonito eso donde se pueda pasar vamos a analizarlo si la casa fuera si yo fuera y hacer vamos a ver a toque y hacer me dice calderón como nace un presupuesto el dinero que voy a gastar la es igual a materiales más mano de obra si o no esos materiales la cantidad de material sube la cantidad de blogs sube cuando una habitación puente es más grande si una habitación es más grande pues va a subir la cantidad de blog una habitación se lleva 375 blogs y tiene un espacio de 3 por 3 si la habitación no tiene un espacio de 3 por 3 sino que tiene el doble pues no va a ser entonces van a ser el doble de blog 720 me entendieron pues qué pasa si yo sé eso en vez de agrandar el presupuesto en los ambientes en vez de hacer la casa más grande los ambientes que ya sé él no usa porque la mano va a la habitación a dormir bajo el costo de la habitación a lo básico mínimo verdad y ese dinero que recaude lo mando para donde para la piscina que donde hace va a pasar las 8 horas cuando venga entonces es el mismo dinero pero dirigiendo la material y mano de obra a donde ya ser york y los niños encuentran la vida todos otros espacios que aquí analizamos que está grabado que no va a pasar tiempo lo dejo básico normales y hago no grande no muy grande aquí donde estamos de la casa ahora se siente grande hay casas que se sienten pequeñas porque sencillamente pusieron pequeños los espacios no pasamos más horas muy pequeñas la piscinita que un charquito pase un jacuzzi tan chiquita que es muy pequeño si yo mido sólo si yo mido 62 y ya ser una persona alta 62 pues tengo que hacer una escalera alta un techo alto un concepto alto abierto yo entraba a casa donde el techo me quedó claro y el sol lo siento en la cabeza y yo ando huyendo digo yo donde me siento yo quiero salir afuera quiero moverme porque me está dando el sol me siento entonces donde debe ser techo el alto donde el techo debe ser más alto en la terraza con la piscina o en la habitación yo digo que en los dos lados pero hay un punto que más en la terraza porque entonces lo que pasa si yo voy a un cine el techo más alto en el cine porque alberga mucha gente si voy en inglés el techo más alto porque habrá mucha gente si voy a un aeropuerto como van a ver mucha gente en esa área social ahí voy a subir más normal y todo el espacio para moverse caminar por una mesa para comer una silla para sentarse pero no me temas columna más hormigón ni me hablo en los ambientes donde york y los niños no pueden hacer más rico a mí era lo que de aquí en el momento de tierra en el momento de tierra pasa lo mismo basado en el miedo que tiene que nos vamos a mover ya ese más rico yo basado en él si yo veo que la piscina del punto focal comienzo en lanzar en mi cerebro la fórmula el movimiento de tierra en la piscina actualmente para que conecte con la página la altura para que se dé la privacidad para que allí el apartamento que pongamos obligado al salir o al entrar vean la piscina la pueden usar si bien el país se moja los pies que se da la privacidad a la separación todo lo otro importante con la casa aquí tengo mi apunto era de hacer decía que sea mixto dentro de la cosa mixta cuando yo voy a construir para dinero tengo que aferrarme mucho a lo que no existe aquí en sabaneta ya frente al mal si yo con un dron o yo coge al mismo un el bien vi y pongo apartamento de una dos de tres de cuatro habitaciones que lo que me sale porque lo que no me sale es lo que yo voy a hacer o sea si yo fuera lo único que tuviera una casa con piscina la única piscina o apartamento con piscina frente a la playa yo hoy tuviera rentando sí o sí porque me rentan a mí o aquí no se van a quedar entonces el monopolio en qué sector yo domino el juego le estoy hablando a la generación que tiene 20 25 años cuáles son los inter que buscan ellos que interse tienen ordenando la tercera edad los dos dejan dinero los dos pagan igual ahora hay uno que me va como que mejor eso lo que yo analiza para lo que va a pasar atrás que en el tiempo va a cambiar por eso aunque en la casa yo trato de comulgar mucho con yacer para entender lo que quiere él lo que quiere yo creo que quieren los niños y pueden contar el camino más conveniente a nivel de precio y estructura en el apartamento como ese dinero de otro mundo de ese me encargo yo porque se basa basado en los datos del mercado no lo que yo quiero que puede ser mucha gente de mayores mucha gente mayor que vienen y se rentan y quedan y duran meses aquí ese amigo suyo que decía calderón que es que le decía y hacer yo mejor rentos queda hasta tenía él tenía como eso ya 65 años retirado ya y porque él cae en esa conclusión porque tiene miedo porque lo que ve aquí y se había todo pesado mucho entonces él tiene tiempo que él dice que su corazón está aquí en república dominicana en ese pedacito en ese pedacito ya con mi entendimiento eso quiero decir que tiene mucho tiempo aquí y conoce todo el movimiento de aquí entonces ya es lo que tiene miedo no quiere se rindió para su renta mensual tranquilo paga su que su renta tranquilo paga su que su renta tranquilo a quien le va a pagar al otro vallor me entendió entonces quiénes son los que tienen más miedo y más billetes la tercera edad tiene más dinero y tienen más billetes porque han trabajado mucho un chamaquito joven entonces yo necesito aprovechar esa condición si mi terreno es algo yo en un futuro si en cinco años conseguir algo pasó una casa en cinco años más voy a conseguir un poquito más entonces necesito generar aquí apartamentos que me puedan dar beneficio pasivo mensual que trabajen paralelamente conmigo no puedo perder dinero porque si no le pongo un plan al dinero vamos a gastar en un carrito nuevo se vaya de retirar algunos ya te cansado pero como quiera teniendo tu menudo está entrando algo más allá pero qué pasa hay algo que tengo que aprovechar esta condición de piscina que un área social al tener un apartamento aquí atrás lo que tiene que pasar es que esos diez meses que a gracia esos diez meses que yo no estoy aquí eso de mi estoy aquí en este apartamento yo voy a poner tu apartamento a que ellos puedan usar la piscina un segundito que eso mismo me está hablando de cosas a mí y ahora tú me abriste lo que ella quiere buscar ella quería tener su casa no vale pero no quería rentarla porque no quería que estén entrañando dentro de la casa usando su cama usando su cosa claro entonces yo le dije mami pero como me invertí una casa y no vamos a tener cuando vamos a generar yo estaba pensando hacerlo por encima de ella tú sabes que uno no puede hacerlo por encima nunca de la mujer pero tú me ahí me abriste un problema menos para mí cuál fue el problema el problema era que yo no sabía a dónde iba a construir para generar dinero claro entonces yo iba a rentar a la mala le iba a decir mami ven vamos renta aquí para que no entre un menudo pero ya mi mujer ya sabe que va a estar tranquila en su casa que su casa va a estar tranquila aquí va a generar dinero así mismo eso ella hacer porque uno cree que le están rentando el apartamento no me están sentando el apartamento me están entrando la piscina y la playa no el apartamento la gente coge un avión y viene para acá y atrás de la piscina de la playa aunque yo duerme en una habitación con yo vi un hotel que pago dinero mil dos mil dólares que me dan un cuartico un cuartico chiquitico porque también era una tremenda piscina y una tremenda playa yo estoy contento entonces lo que tiene que pasa aquí la casa siempre va a ser en base a la privacidad de ustedes ahora como el imán la parte social es el corazón de la casa estos apartamentos que están aquí van a usar la piscina cuando ustedes no estén o sea que los van a tener 10 meses de uso de piscina 10 meses de renta de aquí y cuando ustedes vengan esos meses sencillamente no lo ponen el bien y lo bloquean y así tienen la propiedad o entera porque ustedes no van a vivir aquí y ya ella ya tiene sus casas privadas privacidad entonces qué pasa de los dos pisos que van a tener porque la casa va a tener dos niveles van a mandar hacia arriba la parte ajá sí miren buena pregunta york uno dice pueden construir aquí hasta tres casas porque es eso porque cuando yo te acar de la un estación de largo para y lo que tiene son dos tareas en el mundo de york y en el mundo de york y dos tareas son dos tareas lineales dos tareas cada tarea tiene 629 metros cuadrados que si yo la sumo lado sería más o menos mil doscientos sesenta metros cuadrados pero eso es mil doscientos en el trabajo en un nivel cuando yo hago dos pisos un piso abajo un piso arriba cuando tengo que tengo ahí dos mil aproximadamente dos mil quinientos veinte metros cuadrados si yo divido dos mil quinientos veinte ventas de casa claro que me queda lo que pasa que tengo que aprovechar la altura del terreno para poder sacarle entonces aquí por la experiencia de verlo ya yo sé que me caben como mínimo tres y si la casa fueron pequeñas hasta cuatro me entendió pero no la de ustedes va a ser algo extra large ok pero la de ellos va a ser hiper small porque yo no me están anquilando la sala el comedor la cocina no la parte de la piscina que están quedando todo el dinero porque se supone que me tienen que salir gratis de la cocina más grande una galería más grande sí tienen que poner en contexto todo aunque no tengan el dinero uno tiene decir bueno mi terreno y que cabe yorky que se puede hacer así se pueden hacer los apartamentos para el tema del bien vía atrás se puede hacer la caja después a la piscina que no me da para todos porque no lo tenemos entonces con que debo de comenzar ante la pregunta con mi casa lo lógico porque es la razón de ser entonces comienzan con la casa la hacen pero ojo allí exactamente pero hay york y por ejemplo por la experiencia de verlo aquí sé que cabe ya la casa y varios pequeños apartamentos parte más renta ok ahora la casa y los apartamentos son dos mundos diferentes ok son dos mundos diferentes en el sentido de que yo tengo la casa va a tener privacidad total que es el inseguridad en las áreas pero ojo para que haga sentido el área social de la piscina el jacuzzi que va tal exterior frente a la playa debe de ser usado si yo sé eso porque me voy a despeinar tratando de venderle o rentar apartamentos a niños de 18 20 años en vez de entender los miedos que tiene el amigo de 65 que ya sé que se dirá que ya viene para acá porque está harto del frío que viene para cantos de su frente a todo ya el melodía me lo está diciendo ya yo lo sé yo creo que voy a empujar lugar a un punto a entender por qué calderón decide ya la tercera la tercera es tan buena para estos casos de aquí se acabe el mal que se queda menos de la renta porque tiene miedo a perderla no fallan con el pago porque tienen su pensión no me hacen bulla ni junca ni desorden nada no me tengo expuesto a los niños ni se bañan en la piscina o sea todo lo bueno lo tienen ellos porque hoy el mar como estoy aquí entonces cuando voy a hacer negocio tranquilo y pagando y oyendo su sonido no no prende una música no prende la televisión no prende nada claro es que eso lo que va a pasar eso lo que va a pasar entonces si tú vas a trabajar en eso en cómo poner comodidad a ellos a ellos vayan con gusto y se sientan tranquilos aquí solamente alquilo a viejito porque cuál es el otro miedo del viejito a calderón en que me da miedo está solo mis hijos se fueron se casaron yo no me quiero meter la vida de ellos porque el año el matrimonio yo quiero estar entonces me doy cuenta que cuando puedo hacer una pequeña comunidad de canadiense de americanos que se retiran entre ellos se llevan bien o sea la señora vieja con las viejas siempre en flores en los viejos con los viejos se pueden hacen conversación hace una comunidad yo de aquí la mente tuya es una comunidad donde ellos cuando tenga y que que quieran tener un espacio para ellos sentarse a hablar o algo tú le vas a hacer algo como bonito ahí a ellos para que ellos se sientan tranquilos si yo tengo 75 años y vengo a rentar aquí cerca de la playa y veo que lo que viven en los aparta hoteles en el hotel son gente de la misma edad que yo que tienen mi mismo gusto que hacen lo mismo me voy a ver el doblemente más traído que si cuando veo el hotel lo que veo es un viaje de muchachito haciendo desorden con un perro no va a ingresar no es que el apartamento está mal ni que la piscina está bien no es que la gente que ahí está y no me gusta entonces cuando yo agrupo el mismo nicho de mercado claro no es que está mal seguro por dentro del coño está dañando esto porque está rentando en bien pero el apartamento mío está pegado de la vel entonces se oye la música se oye el movimiento se cae entonces eso mismo va a pasar ahí se va a caer porque ya yo saliendo entrando y viceversa cuando si es igual que yo porque él también fue joven puso su música también y eso no queda mal cuando si es igual que yo me ha traído y pago más y como pago más por no perder esa condición no fallo en la renta porque si me pongo yo fallo en la venta me van a sacar y no voy a encontrar soy afuera porque todo el edificio de que la cualquiera no agrupa de alquilan jóvenes a viejos no agrupa te entendí o sea tú tienes que tener un público específico para tus cosas para que te renten para que se mantengan ahí porque tú lo que quiere cuarto tú no quieres obtener lo vacío entonces para mantener una gente tranquila y feliz debe de hacer una inversión donde tenga específicamente una edad específica el recurso económico el dinero el material lo voy a alinear los objetivos directamente de esa pequeña comunicación solamente meto heteroides por eso pagan el triple y de paso se hace rico ya fue primero pensar y después hacer entonces eso es un activo que puede ser un activo de renta pues un negocio cualquiera puede ser publicidad o puede ser en negocio que hacen allá lo que hagan que tiene que generar más de un 10 15 por ciento anual y ahora si yo voy en la dirección correcta pero es primero tiene el negocio y de paso a un instrumento que se llama arquitectura y construcción que ha logrado eso es basado en los datos específicos de la playa de aquí estrellas y ahora sí me gustó entonces todo eso se tiene que bajar un proceso por eso la parte inicial la arquitectura esto es lo más importante si es tan correcto todo funciona bien si aquí hay incorrecto no vamos a llegar contigo está todo bien qué pasa vamos a calcularlo todo pero tienen que ponerse un que bueno tienen que ponerse una meta sería ideal para diciembre que la puedan tener la casa pero va a depender de ustedes de lo que puedan hacer entonces vamos a ver tres escala de casa small medium y large este presupuesto aproximado en uno de esos tres tienen que estar ustedes entonces arrancan con eso luego aunque no lo hagan ahora vamos a dejar la pre instalación sanitaria y la que van a estar los apartamentos ya que no lo van hacia ahora lo van a hacer más para adelante pero ya cuando lo van ya tienen la arquitectura y ya la estructura el concepto todo como los si sienten que le da el dinero traten de comenzar con algo no con todo lo que pero con lo que puedan porque cuando yo no comienzo pasan dos cosas número uno el terreno que tengo vacío deja de producir dinero así monte culebra como que no me ingresan mañana nada número 2 cuando dejo de comenzar pudiendo todo el mundo de que puedan le estoy dando la oportunidad a otro de que lo haga y se roba el pastel y lo último es que cuando dejo de comenzar no arrancó me pasan cinco años en material me sube entonces qué pasa el dinero puesto en material en una edificación una caja se multiplica el dinero guardado en el banco como la inflación me lo come y yo lo pierdo que va bajando o comienza cuando no tengo un poquito vamos a fulano a mandarle tanto se comienza a agregar y una cosita de no tengo nada entonces cuando están trabajando ese excedente de dinero eso que van ahorrando tienen que ver dónde lo ponen que no lo pierdan que lo guarden y normalmente que lo ponemos algo que tenga flujo de caja no tienen que ser grandes departamentos todo el contrario muy básico muy sencillo lo que tienen que cubrir son los cuatro miedos que les mencioné eso lo que tiene que cubrir claramente no son de oro no en la casa es un negocio ok lo que pasa que tengo que cambiar el local ya ser porque cuando uno ve el negocio uno piensa como que uno que vivía y no uno que vivía y lo que necesito objetivo que se produzca dinero para hoy ya eso ir a casa es el otro mundo que sea un sueño que cuando yo el que se pare por ahí y agua y hacer que casa no con todo y le hicimos entre no sé cuánto va a contar pero eso es me entendió todo qué pasa que me traje han pensado para el tema la casa yo siento que usted me decía no calderón 600 metros 100 metros demasiado es en mucho tamaño yo no sé mucho de eso para mí se podía pero será la mitad la mitad donde se gaste menos dinero en construcción y que se invierta el dinero allí en vez de una casa de 600 el gato el 50 por ciento 300 metros cuadrados en la casa y lo otro si puedo lo meto en el negocio porque ustedes van a usar esto es dos meses al año entonces necesito necesito que el negocio y la casa se funcione para que eso sea negocio la casa y la y los apartamentos parte de la casa que la piscina y ese hecho que vamos aquí le va a ayudar a esta gente aunque de forma masiva le va a ayudar porque le va a ayudar parte de la cisterna que va a tener la casa de la cisterna base para ello como toda la que llevan a chupar de ahí en caso de emergencia yo necesito que no verlo como una casa y la pata de un solo proyecto que comparte cosas porque en la compartidera es que tal beneficio o sea no es un huyo allá o sin tener aquí otro aquí no 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 tú vas a una sola que va a compartir el agua para allí una sola línea de agua una sola línea de me entendió de la parte de sanitario por eso que busca gente que se porque es como dijo al principio si tú meto una gente ahí de su boca vida te van a ser cuatro cuatro cintas una cuadra de base cuando no se pues cuando cuando tú con una puede porque yo lo veo si el negocio fuera mío si fuera mío al terreno y yo quise hacer un negocio aquí con esta condición irregular yo quiero su negocio ahora y que me dure los próximos diez años como lo hago tengo que bajar el gasto no voy a hacer una cosa paupérrima es la cosa que sentido común entonces hago una sola línea de agua para obligar y una sola línea eléctrica para todo el mundo si voy a poner paneles solares que todos se alimenten tienen que compartir y tengo que tratar la manera posible de que el apartamento lo que haga sea más en altura para tener más patio porque el más patio disponible me puede haber más gente que puedan jugar fútbol a que ellos puedan coexistir allá lo vio no está por aquí también todo todo se va alineando pero es así porque cada metro cuadrado el dinero ok no es gratis no es gratis lo que pasa que cuando está comenzando una construcción que cree que no tiene dinero no no tiene nada en un solo núcleo hubo una separación donde yo voy a tener privacidad en mi casa claro ellos van a tener más acceso a la piscina de baña más en su tiempo y cuatro otra vez por ejemplo es una buena la privacidad un poquito imagínense yo que estamos en un campo como este y andamos con los niños chiquitos de tres años y quiero hacer pipí al mismo tiempo pero no hay mata la única forma para que ellos hagan pipí y no se vean es que yo mira a tu pipí para ya y tú la de para pipí para ya mirando para dos lados lo hacen pipí y se da la privacidad eso mismo pasa con las casas la casa al oriento la casa hacia la playa con la piscina hacia allá y lo apartamento lo oriento hacia atrás de manera que nosotros vamos a tener como una privacidad claro porque no se van a ver tan de pala ellos van a ver hacia allá y otra para acá y mi privacidad mis niños van a estar claro porque si no no quiero exactamente ese es el tema ni lo veo pero vamos supone el patio aquí atrás que va a ser mío para yo mis niños jugar cuando no queramos piscina queramos jugar fútbol porque eso es más grande me gusta mucho el soccer me entendió qué bueno gracias por la confianza ese eso es de hacer y en los niños de mano pero de verdad que vale la pena buscarte a ti pues gracias por la confianza y yo también ya he metido muchísimo la pata mucho claro todos porque te ayuda porque no y por no saber y por experimentar tú mismo claro porque no hay otra forma es aprendiendo nadie sabiendo mi papá también que te metió muchísimo la pata y todito pero hay algo que cambia el tema de hacer ayudando al otro las cosas florecen como que por otro lado porque a mí se me hubiera sido muy fácil voltea la canasta y orientarlo y nadie quiere esto grabarlo porque dice pero como es que porque la gente evita grabarlo verdad porque si dice algo y menos subirlo y que todo mundo opine que porque es una ayuda para mucha hay mucha otra gente como ya ser que se están quemando la cabeza en panamá y argentina en cuadro 15 pero yo tengo tener un similar y también es así ya yo lo entendí por lo menos algo ya una luz en el camino y se va por aquí porque aquí se está hablando de millones y no de millones de mucho esfuerzo muchos años trabajando para poder hacer algo entonces tiene que como que vale la pena claro ahora qué pasa no tenemos todo el presupuesto de hacer no es millonario si fuera no tuviéramos hablando aquí entonces en este proceso de hacer todas estas cosas seguro no va a dar dinero para hacerlo todo de una ahora sí por etapa entendido entonces ya salí se calderon si en cinco años consigue algo pasa una casa voy a pensar en mi plan en un todo aunque además comience ahora con mi casita y mi piscina y mis cositas y la va llevando al tamaño que pueden verdad porque mañana los niños van a crecer y cuando crecen ya van a tener una seguridad con su apartamento y atrás y yo voy a dormir como que tranquilo y cuando yo van creciendo mientras más tenga la seguridad su apartamento yo tengo más tiempo disponible para acompañarlo a ellos porque ahora el afán de vida de trabajar 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 no me da chance mis hijos crecen y se van y yo no pude pasar la cultura o educarlo lo que yo quiera pasar ponerme me estoy arrepintiendo porque ya van a cumplir 20 años si tienen 6 la madre quedan 14 navidades y ahí la voy contando me entendieron entonces no es solamente la casa de ningún sitio va a vacacionar no no también quien me siguen atrás de mí entonces yo vi que mi papá yo vi que yo vi que mi papá compró un terreno en su mundo hizo una casa íbamos a la casa los fines de semana llevan creando su historia y después yo vi que él hizo un apartamento que atrás que me están rentando yo estoy cuando yo llegué a tener un peso que dice en vez de comenzar a tirar el dinero para arriba a no ya yo sé cómo que funciona la fórmula no saben de construcción lo único que saben es que continuó y ese dinero de por vida y está bien hecho y va a durar 300 años y le va a producir dinero ya comienzan ellos también a tener esa madurez por eso bueno en los proyectos ahora no está muy chiquito pero un poquito más 18 involucrarlo en el proceso a mí mismo clavon yo con 13 años y dejaban que yo la calle y me permitían que yo porque eso le da como y me dejaba y mi papá sabía que estaba mal y me dejaba y yo metía las patas pero eso me daba espaldas entonces ellos también es algo que van a vivirlo en su forma pero me fui por otro lado yo le preguntaba ahorita a yorki yorki cuando yo llego a la casa que lo que yo primero quisiera no calderón la piscina un jacuzzi entonces si yo llego a la casa por aquí no parqueamos aquí o entramos que lo primero que se ve de adelante una piscina con el jacuzzi agua caliente que automáticamente porque este es el corazón de la casa aparte de que ya me sale más barato aparte de que está la casa por arriba con vista la piscina y aparte me queda publicidad y los vehículos aquí estoy escuchando perfecto me entendió porque yo necesito entrar y ve la joya que la parte social el jacuzzi la piscina la joya y ya la casa que la segunda razón de ser no la primera viene con lindar de la parte malta pero qué pasa hay otra cosa que no se queda ahí cuando en un cuando en un restaurante me obligan a comprar oferta que no la quiero ahora cuando yo la puedo personalizar que soy igual que la voy a acostumbrar según específicamente es como cuando yo voy al supermercado y compro específicamente las cosas que quiero lo hago y me bajó el precio y quizá me sale mejor mejor más bueno más de todo eso es lo que pasa ahora cómo hacemos eso sin coge la lucha yorki porque la lucha porque yo voy a estar antes me siento y como ya me fue un hambre te va ya pero cuando yo me voy a enfrentar hasta el proyecto tengo que hacerlo con la menor cantidad de gente posible o sea que sea una persona que se encargue de esto ya del proceso y ya me doy entender pues cuando comienza a buscar personas que aquel para que me pinta que aquel para que la necesidad eso es un caos multiplicado por 10 cuando no sé de construcción porque fácilmente lo que yo pensaba que iba a salir en uno y salen cuatro hay que tumbar columna para hacer otra vez luna que yo vi que le hicieron un hombre en tu vídeo una vaina así por una vaina así yo dije por este tipo le hizo cata tierra y por tigo tierra y cemento claro si no se ve bien no se ve es increíble claro pero si yo vengo aquí y me apoyo en el miedo a fallar oa perder que tiene ya ser porque se ha bajado años para conseguir el chelito me amo yo en el pedo que tiene yorki que eso no sabe nada de esto si yo tengo el corazón muy negro pues ya no en este terreno hay que su movimiento de tierra y hay que volar y que buscarse de camiones y ahí vamos a mover y ahí es un millón más para calderón y que hicieron nada y un millón y no lo van a lograr entonces qué pasa como debería de ser lo vamos a diseñar en función a lo que el bolsillo le permita hacer vamos a un concepto small medium y large puede ser que para mucho él es el small de ellas sea el large y viceversa cada quien según el bolsillo porque aquí cabe muchísimas cosas lo que quiero ver como si depende de muchísimas cosas pero yo no soy ingeniero ni conductor ni nada de eso como yo lo veo largo así ahora tú cuando viene a ver busca increíble lo que pasa que no podemos salir del presupuesto para que sea real claro que sí o sea en la etapa de la casa por eso vamos ya cuando yo tengo cuando estoy allá de aquel lado yo voy a hablar con mi mujer de cuál es que le conviene para que así nosotros podamos entrar y pregar de una empresa lo más rápido posible y le voy a decir una mire que no se lo dije ahorita pero importante que lo sepa mire y hacer yo el que dice calderón yo no quiero alquilar mi casa yo lo entiendo pero en una casa es una casa supongamos que una persona y esto es un niño la casa tiene dos niveles si el primer nivel es bien hermético cerrado o sea que muy privado aquí yo puedo hacer el nivel de abajo muy abierto si es muy abierto el nivel de abajo y aquí muy cerrado aquí van a poner las habitaciones el family sus partes íntimas de la casa y en la parte de abajo de la casa cocina terraza piscina todo lo otro de manera que si puedan alquilar la parte del primer nivel y nunca alquilen el segundo de tu noción no 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 una obligación le digo todo esto porque si no hay dinero para construir todos los apartamentos o una parte como la casa va teniendo piscina si puede organizar la casa de que tenga tres habitaciones arriba una abajo y era una abajo sea independiente a lo de arriba independiente de que no hay forma de cesar segundo piso sino con un control me entendió exactamente yo alquilo esa habitación con la cocina sala y la piscina a una familia del bien vi pero aquí no hay forma de entrar al segundo piso que juntan las cosas de ustedes me entendió pero con acceso por fuera que no tenga acceso adentro exactamente porque lo que quiere que ustedes comiencen a producir dinero porque la casa va a durar 10 meses vacía pero si yo esa casa con piscina y una habitación es el alquilo por 12 meses me paga lo que yo ya estoy tratando al principio claro y si ustedes lo van probando si no quieren si todavía porque hay que entender la situación yo que se siente incómoda pues no lo vuelven a hacer pero si ven el diseño que vamos a hacer más para adelante en una segunda etapa y como que le funciona encontrado en el oro porque entonces cada día eso produce dinero aunque no tengan otro apartamento de atrás ya luego con ese dinero van pagando estos gastos y después no vamos a hacer un apartamento de atrás me entendieron esto es porque para que tenemos una preconcepción de las casas como eran antes muchas gracias a un laberinto si en una casa concepto abierto no funciona en una casa cuando está abierto se da la privacidad no me tocan a mí abajo alquilo y funciona excelente muy bien así sí me gusta eso lo que debía de pasar pero eso si yo no vamos a dejar el camino abierta la van viendo